Por haber privado de la vida a su ex nuera, Marcia Ramírez fue condenada a 33 años de prisión. Pero de esta condena solo cumplirá 30 años, porque es la pena máxima que establece la ley. Junto a Ramírez, también fue condenado su pareja Sergio Pérez por el delito de encubrimiento. Quedó que para doña Marcia y Johanna Ramírez Obando, la pena de 28 años de prisión por ser autora del delito de asesinato y perjuicio de Claudia Lister Pérez Mendoza, que en paz descanse. Para Marcia y Johanna Ramírez Obando, 5 años de prisión por lo que hace al robo con violencia agravado en perjuicio de Claudia Lister Pérez Mendoza. Para Sergio Justo Pérez Alvarado, que es el señor que se acusó por encubrimiento, quedó por una pena de 3 años. Se valoró muy bien la imposición de la pena o de la sanción penal a imponer por la doctora, entonces el Ministerio Público está conforme. A pesar de esta sentencia, el abogado de Marcia Ramírez insiste en que agotarán los recursos legales para buscar la libertad de su defendida. Por su parte, el abogado de Sergio Pérez solicitó para su representado el beneficio de la suspensión de la pena. Sin embargo, la judicial no accedió. A mi criterio no se lo di porque yo tengo el criterio de que él encubre un delito grave. Será el juez de ejecución o el tribunal de apelaciones en su momento, cuando son sentencias que son sujetas a recursos. Será un momento cuando ejerzan el derecho de apelación, pues el tribunal de apelación o si llega hasta casación, quien decida lo contrario. Pero en el momento mi decisión es esa. En juicio, la Fiscalía logró comprobar que Ramírez asesinó con 44 estocadas a su ex nuera Claudia Pérez en un predio baldío del barrio Jallalía el pasado 7 de abril, porque ya no quería que sostuviera un vínculo amoroso con su hijo. A la lectura de la sentencia, no asistió ningún familiar de la víctima. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.